A pesar de los esfuerzos, un acuerdo de incremento al salario mínimo no será posible en el corto plazo. Hoy por hoy, hasta esta fecha, no hay acuerdo para incrementar el salario mínimo. El ministro acusa a los sindicalistas de estar a favor de la propuesta que ha presentado ANEP y que no beneficia a los trabajadores. El sector de los empresarios y el sector que dicen que representan a los trabajadores, cuatro personas, sin consultarle a ninguna federación ni a ninguna confederación, toman decisiones vinculadas a los empresarios y no decisiones favorables a los trabajadores. Regresamos al pleno. Para nuestra sorpresa, los trabajadores en términos de 15 minutos, los representantes de los trabajadores dentro del Consejo, traían ya una contrapropuesta del 12%. Inmediatamente la ANEP, por sus representantes, dijo, la aceptamos. La propuesta de ANEP contempla un aumento del 12% de forma escalonada en un plazo de 18 meses. La propuesta del gobierno es de menos tiempo para favorecer a los trabajadores. Realmente el salario mínimo para que favorezca a los trabajadores se debe dar de una sola vez. El ministro dice que lo más probable es que el presidente se rechace la propuesta del sector sindical y empresarial, al tiempo que hizo un llamado de atención a la clase trabajadora sobre la actitud de sus representantes. Ángel Iraeta, TN21